... ...hoy hemos tenido un día nuboso y cubierto en el norte... ...abriéndose claros al final del día... ...en el resto intervalos nubosos de nubes bajas. El miércoles las altas presiones entrarán en forma de cuña desde las Azores... ...así se espera una mañana con nubes bajas y nieblas... ...que tenderán a desaparecer progresivamente... ...para dejar una tarde de cielos despejados... ...las temperaturas ascenderán ligeramente... ...quedando sin cambios significativos las mínimas... ...los vientos soplarán de componente norte, flojos por la mañana... ...aumentando en intensidad por la tarde. En Ourense tendremos un día nuboso disminuyendo a poco nuboso durante la mañana... ...y con intervalos de nubes altas por la tarde... ...temperaturas mínimas en ascenso en el extremo oeste... ...y con pocos cambios en el resto... ...máximas en ascenso notable... ...algo menos acusado en el tercio oeste... ...viento flojo de componente norte. ¡Gracias! 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 ...